Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como dice esta noticia, los niños sustituirán a las Grid Girls en la Fórmula 1 bueno, finalmente los sustitutos de las Grid Girls en la Fórmula 1 serán simplemente niños porque Liberty Media lo ha hecho oficial con el beneplácito de la Federación Internacional de Automovilismo FIA y se suma una filosofía no exenta controversia, pero bueno, quiero decir que es una decisión quiero destacar que es una decisión muy inteligente la que ha hecho Liberty Media de eliminar, de abolir a las Grid Girls porque usaba, de hecho era muy bonito eso, pero usaba mucho como objeto a las mujeres y bueno, se supone que la Fórmula 1 es para todo público y entonces no pueden poner mujeres en la grilla partida así que a partir de esta temporada 2018 de la Fórmula 1 en lugar de las Grid Girls estarán los niños y bueno, sí, porque prefiero que estén los niños que las Grid Girls porque así la Fórmula 1 se convertiría así como en un deporte más familiar y que no sea tan de adulto, así que espero que eso se mantenga y las Grid Girls no regresen jamás así que con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao